¿Qué es lo que vas a escribir, Jans? Chano. ¿Chano solo? Hola, bueno. ¿Hola? Sí. Vale. ¿Y cómo hago entonces? ¿Y vas a escribir para que lo vea Chano? Sí, pero tengo que escribir hola. Vale, pues borra lo que has escrito. ¿Vale? Venga. Voy a ver ahora. Esta silla está un poco bajita, luego te pongo la alta. ¿Qué buscas? Muy bien. La H, ¿eh? Sí, borralas que te han salido cuatro. ¿Y cómo hago entonces? Tú sabes borrar. Oh, muy bien. L, pero si siempre está en el mismo sitio la L. All. Mira dónde cabe David. Se me va a acabar la película. Hola. ¿Y ahora? T. Espacio. ¿Cuándo se sacaba la película? No lo sé. Después de más de tres minutos no puedo subir. Y me llevamos por la mitad. ¿Y dónde ahora? Ahora un espacio. Y ya lo has puesto. ¿Y ahora? Hola. Chano. Chano, vale. ¿Cuál bien más? ¿Cuál bien más? ¿Cuál bien más? ¿De nadie? ¿Para escribir cha? Ah. ¿Sí? Chano, o. Oh, muy bien. Ya está. Y ahora le puedes dar a publicar. ¿Recuerda dónde era publicar? En el azul. En naranja. ¿Y quieres publicar? Ya está. ¿Qué pone aquí? Publicar es que lo vea todo tu público. ¿Vale? Dí adiós a la cámara. Adiós. Adiós.